A sus 22 años, Jami Ruiz, un brillante estudiante a punto de egresar de la universidad y con un futuro prometedor, vio truncados todos sus sueños y los de su familia la noche del 5 de marzo, al ser víctima de un accidente de tránsito. Un muchacho joven, con la vida entera, estudiaba Ingeniería Industrial en la UCA, estaba cursando quinto año. Ya en dos meses él ya tendría su título, más o menos, porque estaba terminando su tesis, estaba muy entusiasmado, teníamos planes, seguía una maestría, muchas cosas por delante. Miriam Cuadra, madre de la víctima, relata que el día del accidente, Jamir venía de visitar a su novia y se dirigía a su casa en Ticuantepe, a bordo de su motocicleta, a eso de las 10 de la noche, cuando Danilo Salomón Jiménez Lorío, médico de profesión, a bordo de su camioneta y en estado de ebriedad, le invadió el carril, lo que provocó que el joven impactara en el costado derecho de la camioneta. Tuvo mucho politraumatismo, incluyendo un trauma cranoencefálico, y fue ingresado en cuidados intensivos desde el 6 de marzo, justo una hora después que fue el accidente, y desde entonces se debatió entre la vida y la muerte, y el 29 de marzo él falleció, producto de los traumas que sufrió y que no pudo superar. Tras la muerte de Jamir, su familia demanda que se respete el debido proceso y que este caso no quede en la impunidad, ya que aseguran que aunque el acusado mantiene prisión preventiva y ya fue remitido a juicio oral y público, se le ha permitido gozar de un trato privilegiado. Que se respete el debido proceso, que se cumpla con la ley, que se evite el tráfico de influencias, en vista que esta persona es un exforense, es un médico del sistema de salud, él está en condiciones que no tiene todas las personas, si esto fuera un tema de derechos humanos, todos deberían de tener ese acceso, sin embargo él, muy especialmente, no está en una celda, está en una oficina con aire acondicionado, fumando, recibiendo visitas, o sea, él no está como estuviera cualquier persona común. Y es que según Miriam Cuadra, el responsable de la muerte de su hijo ha tratado de evadir la justicia, amparado en contactos cercanos que tiene en el Ministerio de Salud y en el Poder Judicial, incluso, asegura que ha solicitado un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a casa por cárcel, alegando que padece una enfermedad terminal. Él obtuvo un dictamen de medicina legal bastante favorecedor, donde lo ponían hasta con un tipo de índice, como que él fuera un enfermo de cáncer terminal, que no es. Su padecimiento hasta ahora es presión, hipertensión arterial. Y lo que él está pidiendo es que le cambien la medida cautelar de prisión preventiva, que lo manden a arresto domiciliar porque tiene la presión alta. Eso es lo que está pidiendo él. Sin embargo, la ley es clara y dice que eso es posible solamente cuando la persona es un enfermo terminal, con una enfermedad terminal, o cuando es un valetudinario, que no es él. Si bien esta madre sabe que al menos en esta vida ya no podrá abrazar nuevamente a su hijo, con pruebas en mano y con su fe en Dios, asegura que luchará hasta que se haga justicia. Mi hijo no hizo nada malo, Jamir es inocente, lo dice la resolución de la policía muy claramente. Mi hijo iba sobrio, tengo el alcoholímetro de él. La persona que al final se convirtió en su homicida tenía un alcoholímetro de 1.53 en sangre, cuando la ley dice máximo .5. Obviamente venía totalmente ebrio. Él es una persona letrada, es un médico cirujano. Él sabe lo que el alcohol le hace al cuerpo. Trabaja en un hospital donde miran traumas, no sé cuántos traumas al día, sabe lo que este tipo de accidentes causa. Y aún así se atreve a manejar. Entonces él debe pagar, debe pagar con cárcel y la justicia divina se va a encargar también de él. El año pasado, Nicaragua registró 38.711 accidentes de tránsito en todo el país, con un saldo fatal de 830 fallecidos, de acuerdo a datos de Tránsito Nacional.